Pero si no quiero que ustedes piensen que tengo un nido de pájaro aquí, because hello! Hola chicos y chicos, como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy Daili, que bueno que estan por aca! Si son nuevos, ya saben, se suscriben, le dan a la campanita de las notificaciones para que si YouTube te notifique cada vez que yo subo un video Y claro esta, si te gusta este o cualquier otro video, me dan esos deditos arriba y si no te gusta, olvídalo, buco otro video, pero no me den deditos abajo Mentira, ustedes hagan lo que ustedes quieran, comparten, den deditos arriba, deditos abajo, deditos a los lados, como ustedes quieran Y chicas, chicos, vamos a hablar de un tema que esta aqui muy de moda en lo que tiene que ver la comunidad del cabello rizado Sobre todo, este, en las afroamericanas y en los canales en ingles Este, muchas de ustedes ya han mandado muchisimos mensajitos por Instagram Hablándome y preguntándome sobre este tema de Eco Styler, que que yo pensaba Este, basicamente, para yo traducirle a las que no hablan muy bien ingles o a las que no han entendido mucho Hay unas cuantas youtubers grandes, pues, que han comenzado, este, a hablar de los ingredientes malos de el Eco Styler De la gelatina Eco Styler, no solamente de esta Gold, sino de todas las demás Este, una comienza a hablar de los ingredientes, todos los ingredientes que tiene Y la otra, pues, este, que también comparte su experiencia Y dice que cuando ella comenzó a utilizar esta Eco Styler Gold o dorada Pues le picaban muchos los ojos Yo particularmente, chicas, ustedes vieron que ya le hemos hecho la reseña aquí De todos modos, aquí abajito, en la caja de la descripción va a estar Yo particularmente, no noté ninguna de esas reacciones en mis ojos Este, ni en ninguna otra parte, o sea, no sentí la picazón No huele mal tampoco, como ella dice Pero recuérdense, chicas, que cada cabeza es un mundo Entonces, vamos con primero, lo primero La lista de los ingredientes va a estar aquí abajo en la caja de la descripción Honestamente, chicas, eso no es nada nuevo para mí O sea, yo nunca he dicho que los ingredientes de la Eco Styler Ni de esta, ni de ninguna, sean unos ingredientes limpios Nunca lo he dicho, los ingredientes están ahí Siempre lo he leído, siempre lo he sabido Ella habla, este, en ese video de que hay muchos de los ingredientes que tiene el Eco Styler Que provocan cáncer, irritación, eczema y otro tipo de cosas Entonces, chicas, o sea, a lo mejor a muchas no le va a gustar lo que yo le voy a decir Pero es la realidad Todo lo que estamos usando tiene una equicantidad de químicos por aquí, por allá De que hay muchos de esos ingredientes que están provocando cáncer Los estudios dicen que sí Yo real y efectivamente también pienso que sí No solamente cáncer, sino muchísimos otros problemas que antes no existían O tal vez que no había la tecnología para que uno supiera que era por eso O tampoco llegaba tan lejos Porque ahora se presenta uno o dos casos de algo Y con todo esto de las redes y de la globalización Pues se sabe al instante Entonces real y efectivamente que la alarma es mucho mayor Es bien difícil, chicas, el mantener un estilo de vida totalmente y 100% natural Porque la mayoría de las cosas tienen químicos En especialmente aquí la comida O sea, aquí en Estados Unidos, chicas, se come súper, súper mal Y todo está súper procesado Cuando yo llegué aquí al principio yo comencé a subir de peso Yo estaba así como que un poquito hinchada Y era por mi desconocimiento Y por esa idea loca que tenemos muchos latinos De que aquí la comida es mejor y de que aquí todo es mejor Y eso es mentira Porque aquí la comida tienen bastante preservantes Tienen muchas hormonas a los animales, a los pollos, a los huevos Para que haya más y para tener más producción Entonces a la larga eso se ve reflejado En el peso de las personas, en el cabello En la piel y en todo eso Entonces, lógicamente desde que yo tuve conciencia de eso Dejé de ir a las comidas rápidas Yo no me acuerdo la última vez que yo fui a un fast food de eso De hamburguesas, ni nada de eso O sea, eso aquí totalmente se eliminó Yo estoy tratando de que ya todos los huevos sean orgánicos Estoy, ya no compro nada enlatado No compro nada frisado Pero aún así se hace que me falta mucho Pero mucho por lograr Y entonces chicas, le estoy hablando De la alimentación Porque si bien es cierto que lo que uno se pone en la piel Y en el cabello es muy importante Cuando queremos evitar enfermedades Y queremos llevar una vida totalmente limpia Pues definitivamente que tenemos que comenzar con la comida Y luego, lógicamente, con los productos No solamente que nos ponemos en el pelo Sino también en nuestra piel Cuando yo ahora sé O sea, la cantidad de químicos y de ingredientes malos Que tienen o tenían los productos para bebé Que yo le ponía a mis niñas Pues la verdad es que a mí me da una pena enorme Este, ahora que uno lo sabe Por ejemplo, si yo tuviera un bebé ahora Dios no lo quiera Pues lógicamente que yo optaría Por usar productos 100% naturales Entonces, estoy hablando de producto de la piel Y de producto de comida Para llegar al punto de que Lo querramos o no Todo lo que estamos comiendo Lo que estamos consumiendo Lo que estamos usando ahora mismo Tiene algún tipo de químico Lógicamente, la única forma de tú utilizar Productos 100% limpios en tu cabello Es usando, pues, lógicamente Productos que así lo digan Que son orgánicos Y que tú leer esos ingredientes Y que ahí no haya un solo ingrediente Que tú no sepas pronunciar Porque en sentido general Tú deberías de saber pronunciar Todos los ingredientes que tienen Los productos Y también lo que tú vas a comer En lo que yo estoy comiendo, chicas Estoy casi cerca De que todos los ingredientes Tienen que ser cosas que yo sepa pronunciar Pero vuelvo y les digo Todavía me falta mucho Porque la verdad es que Esos productos 100% limpios Son bastantes caros Y aparte son bien perecederos Entonces, con el cabello Si tú quieres llevar Algo 100% natural Pues, lógicamente Vas a tener que buscar Este tipo de productos Leer muy bien Leer muy bien Y también, pues, bueno Optar por hacerlo tú mismo Como yo sé Que hay todos tipos de personas Aquí en YouTube Por eso yo trato siempre Pero siempre De traerle bastantes recetas naturales Para que ustedes la puedan hacer Esto tiene su pro y su contra Porque no a todo el mundo Le va a funcionar Porque se dañan Etcétera, etcétera, etcétera Pero es una muy buena opción Este, tú tienes que volverte loca Y ya botar el Eco Styler Y no volverlo a usar Yo pienso que no Yo particularmente No lo voy a tirar a la basura Ahora bien Si este Eco Styler O cualquier otro producto Porque, ojo chicas O sea, no es porque tenga químico O no tenga químico Porque un huevo No tiene químico Y hay personas que son alérgicas Al huevo Hay personas que son alérgicas Al maní A esto o aquello Y no es porque tenga químico Es simplemente porque Ese producto no le cae mal Entonces, si a ti el Eco Styler O cualquier otro producto Sea limpio o no A tu pelo No le gusta Lógicamente Que tú tienes que dejarlo de usar Si no te causa ningún problema Tú no tienes por qué dejarlo de usar Si tú estás consciente Si tú quieres llevar una vida 100% saludable Si tú estás presentando algún problema En tu cuero cabelludo Ya sea de eczema De picazón De acumulación de productos Que te estás poniendo roja O algo así Pues tú tienes definitivamente Que comenzar a tomar medidas Para comenzar a utilizar productos 100% limpios Por ejemplo, chicas Los EOS Que son los humectantes Para el labio Son muy famosos Y esa vez Ah no, que todo el mundo tiene Y mis niñas Ok Y Dafne Cómprame uno Cómprame uno Ok Pues yo se lo compré Pues yo le cuento a ustedes Que Dafne La primera vez Que se puso eso El labio le amaneció así Súper rojo Con llagas Y todo Dafne no puede utilizar Ese chapstick O ese humectante Para los labios Sin embargo A mí no me hace nada O a Lía No le hace nada Y así hay con varios productos Si acuerdan también Del aceite de coco Que hubo también Una gran controversia Aquí también hablamos de eso Y estará aquí abajito En la descripción Que había chicas Que no le gustaban O sea 100% natural Y había chicas Que el aceite de coco Le estaba ocasionando Problema Que el cabello Se le estaba saliendo Y todo ese tipo De cosas Entonces a nivel general No necesariamente Porque un producto Sea 100% limpio A ti te va a probar El aceite de té de árbol A mí me pone El cabello Súper duro Y es algo Que tiene Más o menos lógica Porque es que el aceite De té de árbol Es un astringente Es como que seca Entonces esa es la sensación Que yo me encuentro Que le da en mi cabello Y no necesariamente Prefiero ponerme más grasitas Y ese tipo Y ese tipo Como de pastitas Me lo prefiero más poner En las orillas Porque encuentro yo Que te protege más Las orillas Y también pues que te da Otro valor agregado Que es que te la humecta bien Y también Que te estimula El crecimiento Cuando tú te pones gel En las orillas Lo único que hace Es bajártela Y en muchos casos Pues hasta te la maltrata Este Entonces pues a mí No me importa Pero si la tengo que usar También la voy a usar He usado Eco Styler Pero vuelvo Y les digo Este Ahora mismo O sea Antes está bien Que uno Hubiese dicho Wow Nada más tengo que usar Eco Styler Porque es lo que me deja El cabello más lindo Y hay pocos productos Pero chicas amores Ahora con tantos productos Que tenemos disponible Con un rango de precio Bastante grande Que de hecho Este Eco Styler Gold Que son casi los mismos ingredientes Que todo lo demás Eco Y está súper cara No sé por qué Porque es lo mismo Lo único que le cambian Son uno o dos ingredientes Y el colorcito Punto Entonces ahora mismo Hay tantos tipos de geles Con ingredientes Más seguro Que yo particularmente No veo Por qué Tú tienes Que Este Inclinarte Por la opción Menos saludable Para ti Si te está haciendo daño Porque si no te está haciendo daño Olvídenlo Pero por otro lado También tomen en cuenta Que Muchos de estos efectos De estos químicos En muchas personas No se ven Inmediatamente Sino que es algo A largo plazo Al final del día A lo mejor Tú estás En un lugar En donde no hay Demasiados productos Y lo que tú tienes Es Eco Styler Pues ni modo Eso es lo que tú Tienes que usar Si te está cayendo mal Hay otros geles Están los gel de avena Que hemos hecho aquí Ese gel Eso Eso es Maravilloso Está el gel de sábila Está el gel De linaza O sea que tú Escusas No tiene Cremitas Hemos hecho aquí Pero para votar Este Prepuj Ni se diga Tónicos Para hacer crecer El cabello También Ni se diga Esa lista completa Va a estar aquí abajo En la descripción Sé que he hablado De muchas cosas Y para recapitular Y ponerlo así Como que un No chill Y que se entienda Si a ti te preocupa Lo que tú Estás poniendo En tu cuerpo Y tienes El dinero Para hacerlo O a lo mejor Puedes hacer Un empujoncito Más Hazlo Y comienza A Cambiar Todo Tu entorno A productos Más limpios Pero en mi opinión Es mucho más importante El comenzar Por adentro Primero comienza Cambiando Varias cosas De lo que tú Estás comiendo Dejando de comer Comida procesada Fast food Y todo ese tipo De cosas Que no es bueno Para tu organismo Preparando tú bien Tus comidas Comprando Más orgánicos Más natural Y alimentos Mucho más frescos Entonces Después de que tú Comiences a hacer Todos esos cambios En tu cocina Entonces Es hora De preocuparte Por los productos Que tú Estás usando Pero Si tú Tienes Cualquier Irritación Se te está Cayendo el cabello Los ojos Te pica Tienes Eczema Tienes Caspa Entre otras cosas Lo primero Que tú tienes Que hacer Es agarrar Todos esos Productos Leer Todos esos Ingredientes Y todo lo que No sea limpio Botarlo A la basura Porque a ti Ya te está Haciendo mal Si tú No Si tú tienes Uno de estos Productos Y a ti No te pica El cabello No se te cae No te pican Los ojos El cabello Te está Creciendo Súper saludable Como a mí Entonces tú No tienes Que volverte Loca Pero ojo A mí no me está Pasando nada De eso Pero yo estoy Más consciente Y cada día Más Estoy tratando No soy 100% Todavía Estoy tratando De incorporar Productos Que sean Más naturales Y con menos Químicos Pero estos No se limitan Al cabello Eso tiene Que ver Con todo Pero no estoy Ahí Ojo Porque también Algunas de ustedes Me dicen Oh Diley Yo pensaba Que tú Usaba Productos 100% Naturales No Yo estoy En camino A eso Pero todavía No he llegado Dicho esto Como yo soy Una influencer Y tengo que Hacer video Yo Mi trabajo Es probarlo Todo Y decirle Mi opinión Personal Cómo me fue Y todo eso Y ya está De ti Dependiendo De tus necesidades De tu estilo De vida De tus gustos De que si ese Producto Te funciona O no De que si tienes Tiempo O no De que si te Importa Los ingredientes O no Etcétera 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 Tú tomes Tu propia Decisión Aquí está La información Y tú Haces con ella Lo que mejor Te convenga Si te gustó Este video Recuerda Regalarme Esos deditos Arriba Compartir el video Con tus Amigochas Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Gracias.